Hoy tenemos un programa completo y le invitamos a que se quede aquí con nosotros. Como siempre, pues tenemos una cocina completa. ¡Qué invitada de lujo hoy! Charito nos acompaña. Charito y Yovenka, ¿cómo están? ¡Buen día! Charito, muy bien. ¿Cómo está Charito? Bienvenida Charito Saavedra. Muy bien acompañada, como siempre. Estamos en el momento más sabroso del programa. Es verdad, el momento que todos esperamos. Oye, me muero por saber cómo se hace una lasaña de panza, Charito. Una delicia, una delicia. ¿Nos ayudas a aprender la cocina, por favor? Claro, pero cómo no, por favor. Charito, ¿qué música te gusta para que empecemos hoy? Salsa, reggaetón, merengue. Salsa, reggaetón, lo que pongan. Bailamos con Fernando. ¡Ah, ya! ¡Bien! ¿Me está invitando? Antesito de que se pongan a bailar, vamos a ver los ingredientes. Un segundinho, por favor. Vamos a hacer esta lasaña deliciosa, por supuesto, de panza. Y lo que necesitamos es un kilo de panza, un kilo de carne molida, una cebolla, tomate. ¿Qué más vamos a necesitar, por supuesto? Espero que le esté sacando fotito o lo esté anotando. Vamos a necesitar una hoja de laurel, pimienta dulce, queso, mozzarella. Y atención, ¿qué se necesita para la salsa? A ver. Vamos a ver rápidamente también porque tenemos nuestros cuadros. Reggaetón, medio kilo de harina, 200 gramos de mantequilla, leche blanca, nuez moscada. Serán todos los ingredientes, pero por supuesto que no. Está fácil, te digo. Saqueles fotito rápidamente. Le doy tiempo para que lo anote incluso. Bueno, está fácil, te digo, ¿eh? No son ingredientes difíciles de conseguir. Debo confesar que nunca he comido una lasaña de panza. Pero me gusta. ¿Saben por qué? Porque la panza tiene vitamina B12. Eso ayuda mucho al sistema nervioso. Entonces, excelente este plato. Se lució, Charito, hoy se va a lucir. Bueno, especialmente para ustedes, ¿no? Para ustedes. Para Fernando, que está cuidando la silueta. Es verdad. Charito, querida, primer paso. Digamos, yo veo que usted ya avanzó, pero ¿qué está haciendo? Ahora estamos picando el tomate. Vamos a ver primero los ingredientes, que es lo que necesitamos para hacer. Ya lo mostramos. Ya, para lo que necesitamos para hacer la lasaña de panza. Ok, me encanta. Ahí tenemos el tomate. Le ha sacado la piel al tomate. Sí, hemos sacado la piel, hemos sacado la semilla. Vamos a picar, vamos a hacer una salsa casera. Una salsa casera. Para nuestra lasaña. Hay muchas personas que tienen preguntas sobre la panza. Dicen, ¿cómo la lavo? Que no sé qué, para que salga el olor. ¿Algún consejo, Charito, para ello? Hay que remojarla. Claro. Bueno, en realidad hay que lavarla bien, porque ya en el mercado no las venden precocidas. Ya no las venden precocidas. Claro. Pero ya, como está precocida, igual nosotros tenemos que darle un hervor, llegar a la casa, lavarla, darle un hervor, que salga esas impurezas que tiene todavía la panza. Los gastos ya de impurezas, ¿no? Y sacar todo lo que tenga. Y recién. ¿Cuánto tiempo tiene que hervir, perdón? Cuando ya está precocida, como la venden ya en los mercados, entonces solamente son de 5 a 10 minutos nada. Buenísimo. Para que salga lo malo. Para que la panza se viene hay que hacer ejercicio. Claro, hay que hacer ejercicio. ¿Le gusta la panza, abuela? Me encanta. Me encanta. Lengua panza. Sobre todo los más panzones me encantan. No, abuela no es el tipo de panza. ¿Y por qué lo mira, Fernando? Por favor, no me refiero a eso. Bueno, vamos avanzando. A ver, ¿qué es el primer paso? Ya. Bueno, les quería comentar algo. Esta preparación que vamos a hacer es un emprendimiento ya. Ya. De acá de mi alumna, que es Rubén Carado. Ella estudia en la UNICEN también, ahí trabajamos. Entonces es ahí donde ella tiene que aprender a hacer emprendimientos también. Me encanta. Vamos avanzando. Eso es lo que ella hace ahora. Me encanta. Bien, ya están recetas en Tomás. Muchas gracias, felicidades. Entonces, ¿cómo vamos preparando la salsa? O de repente se puede ir haciendo también la panza, ¿no es cierto? Entonces, hay que ponerla a cocer ahorita. Sí, nos va a explicar ahora Charito. A ver, Charito, entonces se pica. A ver, lo primer paso. Vamos a picar el tomate. Ya, para hacer nuestra... Lo pasamos a la ollita. Aquí. Aquí nos va a ayudar, va a tener cuidado de quemarse, por favor. No, hijo, para eso me trae mi casco. Vamos a meterle. No va a pasar nada. Ahí, ok. Ahí está. No le vas a entrar a los ojos. El tomatito. El tomate vamos a... Sí, señoras y señores. Vamos a ir picando para hacer la salsa. Mientras tanto, la panza, vamos a... Yuvenka, por favor. Ya. Y nos indica, a ver, la creadora de la seteta. Vamos a ir haciendo lo que es el... La rebozación. Exacto. Que fue creado por mi persona. Lo que vamos a poner a cocerle a la panza es 10 minutos a 15 minutos más para que en ese ablande y saca toda la impureza. Y después ya vamos a comenzarlo. La panza lo estamos reemplazando por la pasta, porque es la harzaña de panza. Qué maravilla, para cuidar la línea. Sí. Me encanta. Justamente para... Bueno, aquí estamos echando, miren ustedes. Estamos echando el tomate para la salsa, abuela. La seda. Sí. Bueno, atención, seguimos picando tomatito. Señores, quédense con nosotros, esto es al día. Señoras y señores, esta delicia está casi lista, ¿o no, Charito Linda? Sí, sí, aquí ya estamos para emplatar, justo para... Lo vamos a emplatar ahorita y lo vamos a meter al horno. Y huele muy rico. Charito, por favor, yo tengo un pedido especial para todas las que no sabemos hacer la salsa bechamel, la salsa blanca, por favor, una guía ahí. Ok, la salsa bechamel tiene que salir sin grumo. Ya. Lo primero que tienen que hacer es 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina, tiene que ser siempre 50 y 50 esos dos ingredientes. Perfecto. Entonces metemos al fuego en un sartén, en una olla, empezamos a batir, que quede como una masa color base, más o menos. ¿Cómo está haciendo la abuela? Yo creo que usted la sacaba a la abuela porque le está haciendo grumos a su salsa. Yo lo estoy batiendo, bate que bate. Mira, la abuela se quema hasta el agua, la abuela, así que cuidado. Nada más se necesita para la salsa. Sí, nada más hacemos eso y luego le empezamos a agregar la leche de a poco y vamos batiendo, vamos batiendo. Es con mucha paciencia. Se le pone sal, ¿no? Se le pone sal. No. Pimienta blanca también le podemos poner y una pizca de nuez. Oiga, abuela, le iba a decir, oiga, Charito, escúcheme, y esta salsa tiene que, ¿cuándo está lista? Digamos, ¿a fuego lento o fuego...? A fuego lento para que no se nos queme la harina. No se nos haga pututo. ¿Cuándo sabemos que está lista? ¿Cuándo empieza a hervir? No, está hirviendo, necesitamos una cocción de la harina, entonces de 10 a 15 minutos es el tiempo de cocción que se necesita para hacer una salsa de chamel. Exactamente. Bueno, me encanta. Pero con mucha paciencia. Bien, ahora emplacemos. ¿Qué sigue aquí más? Charito, Charito linda. Oiga, Charito, usted es casada, ¿no? Casada. Casada, bien. ¿Ha hecho este plato anteriormente? Aquí estamos preparando ya nuestra lasaña de panza. Aquí lo interesante es que está reemplazando el fideo por la panza. Elegante. Se está reemplazando el fideo, la pasta se está reemplazando por... Como si fuese una panzinga, digamos como si fuese una lámina. Bueno, se pone la panza, luego la carne. Como base. Luego vamos a poner la salsa. Ya, vamos a poner la salsa. Atención en casa, ¿eh? Es como hacer un sanduichito. Claro, y atención porque cada paso es importante para que la lasaña tenga la consistencia de lasaña. Ahí, póngalo, vaya poniéndolo usted. Ahí está, bien. Es que él está poniendo más longuitos. Bueno, es como la base, ¿eh? Exacto, aquí ponemos la salsa. Listo. ¡Qué rico! ¡Qué rico que se ve eso! Y con buena música. Generosamente ponemos la salsa. ¡Qué miércoles hoy, eh! ¡Qué día! ¡Qué día de miércoles! Oigan, yo quiero decirles, quiero decirles que todos estábamos equivocados. No era así que se subía a los anjos. ¿Ah, no era así? Estábamos al revés. ¡Uy! Usted, abuela. Lo estábamos con los anjos al revés. ¿Cómo íbamos a andar pues si lo estábamos agarrando? Usted, abuela, nos estaba enseñando así. Perdón, se abrió mal, abuela. Mi profesor ahí está y nos va a enseñar bien. Lo que pasa es que le gusta que la alcen. Es verdad, que la abracen. Se está aprovechando de la situación. ¿Qué viene Charito ahora? Ahora vamos a poner... ¡Ay, de rico! Ese ahogadito que hizo. ¡Qué delicia! Boloñesa. Boloñesa. Sí, es una salsa boloñesa que tenemos acá. Yo a Locamba le dije ese ahogadito. El ahogadito le plantó este. ¿Cuál es la diferencia? Es una salsa boloñesa. Después de la salsa blanca, entonces se le pone la carnecita y después otra lonja más de pancita. ¿Un queso? No, ahora le vamos a poner el queso y esto va a ir directamente al horno. Ay, 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 pero por favor. ¿Qué queso es ese? ¿Muzarela? Es el queso muzarela. Un queso muzarelita y listo. Y no hay más, hijo. Unas dos lonquitas. Espero que la abuela esté aprendiendo a hacer esto. Te lo hago en casa. Cuando sus nietos o bisnitos le dicen, abuela, cocine algo. Vayan a comer galletas, dice. No sabe cocinar, pero ni uno. ¡Uy, mi galleta es la galleta! ¡Qué buena vida! Para que los nietos puedan comer también. Me enamoré, oye, de estas recetas. Qué elegante, qué bonito, qué diferente. Y qué fácil. Claro. Qué creación. Además que... ¿Está listo para el horno esto, Charito? Está listo para el horno. ¿Lo metemos? Tenemos ingredientes en la casa. Ya. Y lo podemos utilizar. ¿Lo podemos poner al horno? Claro. ¿Necesita ayuda o...? Yo voy ayudándole. Aquí, papá. Bueno, atención por saco. Miren esta delicia. Miren esto. Charito, un artista de la cocina es ustedes. Tiene un olor. Así es. No, ya te digo. Bueno, ya está listo. Qué belleza. Bueno, hoy prueba, Naira. Perfecto. ¿Le parece? Oh, delicioso. Ahí le vamos a conseguir un tenedor. Miren esta belleza. Le vamos a dar un aplauso, Charito. Un aplauso, genial. Se ha pasado realmente. Bueno. De revista, están esas las años. Por favor, Nairita. A ver, entonces, aprobar. Bueno, ¿presupuesto para hacer este plato, Charito? Para hacer, por ejemplo, en general, digamos, todos los ingredientes, sí. En general, necesitamos unos 20 bolivianos. ¡Guau! 20 bolivianos. Miren el quesito. Qué belleza. Sople, sople, sople. Cuidado, se queme. ¿No? ¡Lico! ¡Qué delicioso! Un aplauso, por favor. Me encanta. Ídola. Bueno.